En este video te muestro por qué debes verter Red Bull en tu inodoro y qué ocurre exactamente. Más adelante en el video, también te muestro una alternativa que seguramente te gustará más y que definitivamente deberías probar. Así que asegúrate de ver el video hasta el final. Pero, ¿por qué deberíamos verter Red Bull en nuestro inodoro? Red Bull contiene ácido cítrico y el ácido cítrico tiene un maravilloso efecto limpiador, incluso en el inodoro. Para ello, tienes que esparcir Red Bull en tu retrete para que haya un poco de Red Bull por todas partes. Entonces necesitamos otro ingrediente y es el bicarbonato de sodio. Yo ahora utilizo el bicarbonato de sodio de mi propia tienda. Puedes encontrar el enlace a la tienda al final de la descripción del video. Así que no dejes de visitar la tienda. A continuación, utilizamos unas dos cucharadas soperas de bicarbonato de sodio y las distribuimos por todo el inodoro. La razón es que el bicarbonato de sodio y el ácido cítrico juntos tienen un efecto limpiador realmente maravilloso. Pero en un momento me gustaría mostrarte lo que realmente funciona aún mejor aquí y que seguramente te gustará un poco más. Solo hay que limpiar todo con la escobilla del inodoro, aclarar y todo vuelve a estar limpio. Pero si no tienes Red Bull, que está caducado, por supuesto también puedes usar ácido cítrico en polvo. También lo tenemos en nuestra tienda. Puedes encontrarlo enlazado más abajo en la descripción del video. Esto es mucho mejor, por supuesto, porque no tienes que gastar en Red Bull. Si de todos modos ha caducado, por supuesto puedes seguir utilizándolo maravillosamente para el inodoro y no tienes que tirarlo simplemente por el desagüe. Si no, puedes utilizar este ácido cítrico, que por supuesto también es más concentrado y por lo tanto tiene un efecto de limpieza mucho mayor. Para hacerlo ahora, basta con extender unas tres cucharadas de ácido cítrico en el inodoro y luego añadir bicarbonato de sodio. Aquí ya se puede ver que empieza a hacer espuma con mucha fuerza porque ambos reaccionan entre sí. Esto eliminará los depósitos de orina, la cal y todo tipo de suciedad del inodoro. Déjalo actuar durante unos 30 minutos. Después, empieza a fregar todo y el inodoro volverá a estar realmente limpio. Solo hay que tirar de la cisterna una o dos veces. Así que el ácido cítrico y el bicarbonato de sodio son una combinación estupenda para limpiar el inodoro sin tener que utilizar grandes productos químicos u otros limpiadores. En este punto te enlazo a un video en el que te muestro cómo puedes limpiar tu inodoro con una pastilla de lavavajillas. No dejes de ver también este video. Me alegraría mucho un pulgar arriba y una suscripción.